El club deportivo Miguel Grau se coronó campeón en la etapa provincial de la Copa Perú al ganarle por dos tantos a cero al equipo de San Juan de Cepagua. De esta manera se jugó la final de la Copa Perú etapa provincial en la provincia de Atalaya, en donde se conoció al campeón y subcampeón quienes representarán a esta provincia en la etapa departamental a jugarse a nivel de la región Ucayali. Fue un partido con pocas llegadas al arco, sin ocasiones claras de gol. El campo de juego no presentaba las condiciones para la práctica de buen fútbol que agrade al público asistente al Miguel Armas Cachique de Atalaya. El deportivo Miguel Grau aprovechó los errores defensivos del San Juan de Cepagua para de esta manera anotar los dos goles, dándole como resultado el campeonato en la etapa provincial. El presidente de la Liga Provincial de Fútbol de Atalaya, profesor Julio Espinosa Andrade, hizo hincapié en su pedido de que los equipos de diferentes lugares vengan a la provincia de Atalaya, ya que el público quiere ver a jugadores de otras provincias jugar contra los equipos locales que son el Club Deportivo Miguel Grau y el San Juan de Cepagua. Pedimos a la Federación Peruana de Fútbol de Ucayali que nos escuche, yo como presidente de la Liga Provincial, que se exija que los clubes deportivos de las diferentes provincias vengan a participar aquí en la provincia de Atalaya. Toda la población están esperando con todo orgullo, con todo anhelo de querer ver fútbol de otros sitios, jugadores de otros sitios como tenemos a Puerto Inca, tenemos a Coronel Portillo y tenemos a Guaitía. Durante la ceremonia se realizaron diversos reconocimientos como por ejemplo al mejor jugador, al goleador del campeonato, al mejor jugador juvenil y en esta ocasión se reconoció como al mejor arquero a Elvis Mariño Godoy, jugador del Deportivo Miguel Grau, quien espera, al igual que sus compañeros, hacer un buen papel en la etapa departamental. De esta manera, dejar en alto el nombre de la provincia de Atalaya. No muy contento, agradecido por este triunfo, bueno desde un principio venimos trabajando, como decía el profesor, que cada partido es una final y creo que estamos logrando algo con nuestros esfuerzos y nada, muy contento, muy agradecido por salir mejor arquero y campeonar con mi equipo. No, decirles a mis compañeros no que ponerlo fuerza, punche, porque todo con esfuerzo se gana, se logra algo, creo que estamos escalando, vinimos desde la etapa departamental, provincial, ahora nos toca una etapa que es más competitiva que la ciudad de Pucalba. Bueno, espero de dar todo de mí mismo, de mis compañeros, nada, contento. En reunión en la oficina departamental se conocerá con qué equipo se enfrentarán el campeón y subcampeón de la provincia de Atalaya. Aquí les dejamos los mejores momentos de este importante partido donde se conoció al campeón y subcampeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!